¡Suscríbete al canal! Antes de empezar, se me carga porque estoy instalando un juego justamente. Vale, esto es lo que tengo pendiente. Que va a haber retrasos de anime, con lo cual va a haber Kandakawa y Jettoggers, va a haber retraso de dos semanas. O sea que a partir de esta semana acabó, este martes acabó, hasta la siguiente de Reyes no hay capítulo de Kandakawa. O sea que el 24 fue su última misión. De cabo quiso serlo para pasar lo mismo, hasta el 10 de enero. O sea que mañana es el último capítulo del año, hasta el 10 de enero. Y creo que no hay nada más. No, pues solo eso. Pues eso era lo único pendiente que tenía que decir. Ahora, empecemos. Si me carga el ordenador, claro está. En fin. ¿Va a estar grabando? Sí. Capítulo número 12. ¿Qué pasa en el capítulo número 11? Pues el capítulo número 11 fue Dramas Queen, Dramas Queen. En el capítulo número 11 vemos que en verdad nuestro amigo de lente estaba siendo manipulado porque le habían dado una especie de droga para controlarle. Bueno, vemos que James es de una familia alta, 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 el hijo del presidente. Tenía una hija que se iban a encontrar en el lado oeste. Pero al final acabó muriendo y pues ya la mató. Se siente culpable. El presidente de Magritte, que en verdad es Jack el Destropador, que iban a por James. Que quieren matar a James, no a la hija. Como lo veis, el presidente de Moriarty. Está huerto, porque por ello lo mató. Pero bueno, en fin. Ya después de tantas cosas, tanto drama, básicamente al final acaban muriendo ya que el Destropador. La mano es de quién, de James. James le da golpeazos con un pala, empieza a hablar, que hable, le cuenta cosas, se encuentra con todo el detective. ¿Y qué pasa en el capítulo? Coge un cuchillo, le dicen que no lo haga y le raja todo el cuello. James le raja todo el cuello a Jack y nos cuenta, bueno, cuantas primeras palabras de ella, de su hermana, de todo. Fue súper triste, te juro. Aunque en verdad se lo merecía, pero a veces no, porque teníamos que extraer información, pero es que fue una extraña sentimiento, es increíble. Destruyeron el pendrive y todo y acabó. En fin, capítulo número 12. Ñan Ñan derrota. Jack murió. Moriarty fue tomado por la policía. Hay una atmósfera pesada en la casa de detectives. Mientras tanto, la señora Hudson se queja de la desesperación del gato y la pipa Pipecat. Recientemente, hay personas sospechosas que secuestran mascotas y las venden a Kaukichan. Se lo pidió a la señora Hudson que buscara una pipa por participación forzada y el detective la buscó a un regañadiente. Para enfrentar la policía. Que en verdad, Irene no murió. Fungió todo en plan de Sherlock, de Mayarty. Y de Irene, de que en verdad, Irene estaba muerta, que no estaba muerta, en fin. Buenas cosas, pero en fin. Irene estaba viva. Por cierto, Watson le pongo una hostia a Sherlock porque está desesperado, porque le preocupó demasiado. En fin. Bueno, pasa que está en la comisaría en un hospital. Aquí está el gerente de la tienda de gatos, de la casa de actives, diciendo que hay alguien que roba a gatos. Gatos apareciendo, el viejete, que está muy poco habla en la historia, como sabéis, ha tenido 24 capítulos con Gitz Sherlock. ¿Por qué está disfrazado de Neko, como hay así? Bueno, bien, Lucy Mary, mi hija favorita. En fin. ¿Qué más tenemos? Ok, volvemos a lo grande. Y que acá la resta. Ah. Ah. No caro. Ahora. Vale, va a empezar. Vamos a Sherlock ahí. Bueno, Irene Sherlock y Watson reunidos en un hospital. Bueno, ¿cómo está bien? La verdad. Bien, buenos a todos. La verdad, en serio, algo, ¿verdad? Como me he estado entiendo todo, la casa de actives está impactada por lo que ha pasado. James detenido, Jack muerto. ¿A qué estoy diciendo? A ver, el gerente, lo del caso de los gatos, que roban. Todos están... Es un ambiente raro ahora mismo. Creo que después de lo que ha pasado, como James mató a Jack. Es muy raro todo. Bueno, parece que el raro. Bueno, parece que el mato ha desaparecido. Aquí están todos. Es un raro que ya está llegando. Bueno, se va a venir el capítulo SAT, por lo que veo Por favor, carga Se viene el capítulo SAT Así que, pues, vamos a ver qué pasa Así que nada más, yo te lo dejo No veremos el descuento del parón De año nuevo, porque si se pagan por año nuevo Así que dale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!